Muy bien, después de este parón retomamos el seminario con las clases prácticas, nos quedan cuatro. La primera, lo que vamos a ver son las herramientas básicas para todo este trabajo de transformación emocional. Van a ser siempre las mismas. Bien, pues como os decía, las herramientas básicas para el cambio emocional siempre son las mismas, lo que pasa que tenemos que combinar unas cuantas para conseguir efectos permanentes y que sean eficaces, que sean rápidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es refrescar un poco lo que hicimos en los primeros cinco días, poniendo esa base teórica de lo que estamos proponiendo, esa posibilidad de cambio personal que nos lleve a la felicidad. Entonces, ya habíamos quedado que podíamos ser felices porque tenemos la capacidad de ser libres, es decir, podemos cambiar nuestro entorno, podemos cambiar cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo nos comportamos. Si podemos cambiar el entorno y podemos cambiarnos nosotros mismos, pues tenemos la posibilidad de hacer algo para conseguir ese estado de felicidad, de bienestar. ¿Vale? Eso ya lo teníamos un poquito claro. Para conseguirlo, eso sí, necesitábamos adquirir el conocimiento que nos permite ese cambio del mundo, tanto externo como interno. Lo primero que veíamos en la primera clase era que ese mundo externo no es un mundo lineal, sino que es un mundo en el que las piezas interactúan unas con otras, lo que se denomina un sistema caótico y eso tiene unas características especiales. Y la característica especial es que los cambios que realizas en una parte del sistema se pueden trasladar a todo el sistema, porque todos somos dependientes. ¿Bien? Eso es lo que nos da la habilidad de si yo cambio, ese cambio en mí se puede exportar a todo lo demás. ¿Bien? Luego está en mi mano el cambiar yo para que los demás también cambien su manera de interactuar conmigo. ¿De acuerdo? Por tanto, lo siguiente es ver cómo es nuestro sistema interno, que también será caótico, también tendrá ese entrelazamiento de todas las piezas, no se pueden mantener cosas por separado. ¿Bien? Ya vimos cómo funcionaba nuestro cerebro, cómo se relaciona con nuestro cuerpo, cómo se relaciona con nuestros pensamientos, emociones, comportamiento, todo es un conjunto. ¿Vale? A partir de ahí, ya sabiendo cómo funcionamos nosotros, poníamos ejemplos específicos. Cómo funcionamos con los demás, cómo son las relaciones, en qué se basan y qué hay que modificar para que las relaciones cambien. Y al final lo que descubrimos era que lo que tenemos que cambiar es nuestro estado emocional. Cómo nos sentimos nosotros en esa interacción. Porque si nosotros nos estamos sintiendo en tensión, los demás que biológicamente están programados para empatizar con nosotros, nuestras neuronas de mamíferos están preparadas para sentir internamente aquello que ven fuera, se van a sentir en tensión. Luego, un diálogo en tensión física lo que hace es realimentarse y llegar a un estado de mayor tensión. Y a mayor tensión, mayor alerta y menor confianza en el otro. Luego, ese diálogo difícilmente va a llegar a algo productivo. Sin embargo, si yo estoy calmado, lo que estoy contagiando es esa calma. Si se calma el otro, si no desconfía de mí, podemos hablar de cualquier cosa. ¿Bien? Y la interacción cambia radicalmente. Luego, para desbloquear esos conflictos de relaciones, lo que tengo que hacer es desbloquear los conflictos emocionales que hay en mí y que me bloquean en determinados estados. Bien, pues eso que veíamos de persona a persona en una relación también se cumple en el sistema social. Los sistemas sociales se basan en generar estructuras emocionales. Aquello de nos educan con el miedo, la culpa y la vergüenza. Una vez generas esa estructura emocional, ya no te atreves a cuestionarla y tu comportamiento es siempre automático. Porque siempre estás en un estado emocional muy intenso. Con lo que no puedes pensar con claridad, no puedes analizar la realidad, no puedes ser crítico. Estás con los automatismos con los que te han educado. Luego, es bastante difícil esperar que una sociedad que está educada en una programación emocional vaya a generar un cambio desde las estructuras de la sociedad. Entonces, el cambio va a tener que ser individual y ese cambio individual que se vaya propagando hacia las estructuras sociales. Por eso puede ser una explicación de por qué ha sido tan difícil el cambio social. Cuando intelectualmente lo tenemos tan claro, el problema de la desigualdad, de la insolidaridad, todo esto, en el fondo está generando situaciones de malestar y de sufrimiento si lo sabemos por qué no se arregla. Porque cuando hay que ponerse en marcha se activa la emocionalidad y la emocionalidad te va a meter en los patrones en los que has sido educado. Y en esos patrones, pues hasta incluso hay justificaciones. Luego, primero debemos cambiar nosotros para que nuestra racionalidad coincida con nuestra emocionalidad y entonces podremos ser coherentes. Y si somos coherentes, las cosas avanzan. Y por último, también veíamos que ese estado emocional tenía consecuencias físicas. Tenía consecuencias en nuestro cuerpo, lo que se llama la somatización. Nuestros conflictos emocionales al final se expresan físicamente. Nuestro cuerpo se adapta a ese conflicto y modifica su funcionamiento interno, tanto metabólico como de funcionamiento de órganos o tejidos específicos. Porque se están adaptando a una situación. Esto es un choque muy grande porque es una manera muy diferente de ver nuestra realidad física. A nosotros nos han educado con que nuestro cuerpo es un reloj, pero ya os decía que yo todavía no he visto ningún reloj que se haya creado él solo a partir de una tuerca y un tornillo. Bien, el cuerpo humano sí, a partir de un óvulo y un espermatozoide es capaz de desarrollarse. Luego, los seres vivos no tienen nada que ver con los mecánicos, o muy poco, porque los seres vivos son capaces de reconstruirse, de repararse, de evolucionar. Mientras que los mecánicos solo están degradándose por el funcionamiento. Entonces sí, hay que cambiar piezas, pero en un biológico no. El biológico es capaz de repararse al mismo. El problema es, si mantenemos al cuerpo en un estado de estrés continuo que le obligamos a un cambio fisiológico muy fuerte, obviamente, en ese estado no hay reparación. El cuerpo está intentando sobrevivir. Si dejamos que el cuerpo mantenga ese estado durante mucho tiempo, entonces degradará internamente su funcionamiento y puede llegar a morir. Pero es por mantener ese estado de tensión continuo, no porque no sea capaz de sanarse. Si salimos de ese estado de tensión, el cuerpo revierte esos cambios y sana. El problema es, si tratamos al cuerpo como un reloj, que le cambiamos piezas y el conflicto sigue siendo el mismo, el cerebro dará las mismas órdenes. A los órganos nuevos que hayan sido reemplazados les dirá, vale, tienes que funcionar como el anterior. Y funcionar con el mola anterior va a tener los mismos problemas. Luego, en el fondo, no vas a sanar. ¿Bien? Te van a estirar el tiempo, te van a cronificar el problema, pero no va a haber una sanación. Porque las órdenes que se están dando es, adáptate a este conflicto que no acaba. Y de hecho hay casos de varios trasplantes de órganos y el órgano nuevo se estropea de la misma manera que el primero. ¿Bien? Muy bien. Ya sabemos que eso se puede arreglar. ¿Y cómo funciona todo ese sistema vivo o el sistema del universo? ¿Bien? ¿Qué nos quedaba? Pues lo que nos queda es cómo se hace esa práctica de transformación. Ya sabemos la teoría y muchas veces nos quedamos en la teoría. No lo llevamos a la práctica. Luego no conseguimos el objetivo. ¿Bien? Ahora vamos a centrarnos precisamente en conseguir el objetivo. ¿Cómo lo hago? Paso a paso. ¿Bien? Vale. En el fondo todo se reduce a tengo que conseguir desprogramarme emocionalmente. Tengo que conseguir que mi cerebro suelte las cargas emocionales que le fijan en determinados patrones de reacción, de comportamiento, de pensamiento, e incluso de funcionamiento físico. Si elimino esas cargas emocionales, el cerebro deja de considerar esos programas importantes y por lo tanto empieza a trabajar de manera diferente. ¿Bien? Luego, al final, todo se reduce a eso, a eliminar esas cargas emocionales, a desprogramar emocionalmente nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a conseguir? Si desprogramamos las emociones, vamos a conseguir cambios de comportamiento. Muy rápidos. Vamos a conseguir también el desaprendizaje intelectual. ¿Qué significa eso? Que cuando yo creo que algo es así y no lo cuestiono, en el fondo lo que tengo sustentando esa creencia es una carga emocional muy potente que no me deja cuestionar. Si yo libero esa carga emocional, puedo cuestionar, puedo criticar racionalmente y lógicamente todas mis creencias y por lo tanto me permito cambiar. Puedo evaluar si hay otras que son más lógicas, son más beneficiosas, son más efectivas para mí y paso de unas a otras. Y ya está. No hay problema. También vamos a tener esa capacidad de sanación física y mental que en el fondo es que se basa en lo mismo. Esas cargas emocionales, esos programas fisiológicos, le están diciendo a mi cuerpo cómo tienen que funcionar de aquí para abajo y de aquí para arriba. Es toda una unidad. Luego lo que llamamos problemas mentales o problemas físicos, en el fondo es lo mismo. Son programas que está corriendo el cerebro que se mantienen activos porque hay cargas emocionales que dicen que son importantes. Si eliminamos eso, todo vuelve al equilibrio. Y lo último que vamos a obtener de todo eso, una vez vayamos arreglando partes, es que nuestra interacción con el mundo exterior, nuestra observación de la realidad, va a ser diferente porque hemos eliminado filtros y por lo tanto vamos a ver muchos más detalles y vamos a ser conscientes de muchas más interacciones. Luego vamos a encontrar muchísimas más soluciones a los problemas. Incluso aquellos que no tenían solución, cuando observas la realidad con mucho más detalle, tienen solución. Porque nos damos cuenta de que funciona de otra manera, no como creíamos. Lo que creíamos antes era una reducción de la realidad. Una reducción por nuestros filtros. En la última clase os resumí a todo esto diciendo que esto, en el fondo, es lo que se ha llamado tradicionalmente el camino espiritual. Lo que pasa es que esa espiritualidad tiene una connotación así un poco peyorativa en nuestra sociedad. Y además un poco equívoca. Porque hemos separado lo que es lo espiritual de lo físico. Y ya estamos diciendo que eso no está separado, que todo es una, una única pieza. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, la espiritualidad, lo que queramos llamar es todo uno. Y si lo arreglamos, lo arreglamos todo junto. Eso sí, también, esto es un programa, o sea, es una actividad que va a ser casi de por vida. Porque llevamos tantas programaciones encima, tantas capas de programación, ya no de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos. ¿Cuántas generaciones humanas llevamos arrastrando? Porque principalmente cuando hay catástrofes grandes o dramas intensos sociales, eso se fija también en nuestros genes y lo vamos transmitiendo muchas generaciones. Y eso también hay que ir, hay que irlo eliminando. O sea, que en el fondo esto es un proceso en el que cada día voy a descubrir cosas nuevas y cada día puedo cambiar y estar mejor. ¿Vale? Que también es divertido, porque si cada día encuentro algo nuevo, pues mira que interesante. Si todos los días fuesen iguales, pues es como ver una película una y otra vez. Al final ya me aburro. Bueno, pues nos queda empezar. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Si la clave de la práctica es desprogramar las dos emociones, ¿cómo lo hacemos? ¿Bien? Pues, aplicando lo que ya sabemos. Esas cinco clases anteriores nos han servido para poner una base teórica de lo que vamos a ir haciendo. En la segunda clase, creo, ya hablamos de cómo funciona el cerebro y de cómo el cerebro reaprende, cómo el cerebro libera emociones y permite que aparezcan procesamientos nuevos. ¿Os acordáis que para liberar había que contactar con la emoción, luego había que focalizar la atención en un punto, respirar, buscar todos los aspectos y con eso logramos una reprogramación nueva. Vale, pues eso nos va a decir qué actividades o qué técnicas necesitamos para que el proceso sea completo y efectivo siempre. ¿Bien? Por un lado, vamos a necesitar técnicas de liberación, ¿bien? Que es por cambiarle el nombre a la relajación, porque la relajación la tenemos asociada a tonterías. Es una tontería. Lo de relájate. ¿Bien? Pero en el fondo esa relajación lo que está haciendo es la reprogramación. Está eliminando la carga emocional anterior y permitiendo que el cerebro funcione de otra manera. O sea, que es la base de las tonterías. Pero la base de todo. ¿Bien? Bueno, ¿en qué se basa la relajación? En focalizar la atención y en respirar profundamente. Focalizar la atención le permite al cerebro reaprender y respirar profundamente, nos oxigena y hace que las amígdalas no disparen el miedo. Ya sabemos, la amígdala es el receptor del CO2. Si no respiramos profundamente estamos subiendo el nivel y cuando hay mucho CO2 la amígdala dispara miedo. ¿Bien? Luego no puede haber reaprendizaje o como mucho habrá reaprendizaje de miedo. Entonces siempre tenemos que combinar esas cosas. Atención y respiración profunda. ¿Vale? Después, ¿solo con respirar una vez o relajarme una vez me vale? Va a ser que no. Que los aprendizajes se basan en muchos aspectos, muchos elementos combinados. Luego, lo siguiente que tenemos que aprender son técnicas para ponerme en contacto con las diferentes emociones asociadas a un aprendizaje o asociadas a un problema. Luego, tenemos que tener técnicas para activar esas emociones, las emociones específicamente implicadas en un problema y técnicas que nos permitan explorar todos los contextos posibles de ese problema. Es decir, encontrar todas las asociaciones. Una vez haga eso, entonces sí, he desprogramado completamente. Si no lo hago, solo habré desprogramado algo específico y entonces parecerá que no ha funcionado. Si ha funcionado, ha funcionado lo que has encontrado, pero todavía quedaban más cosas. Tenemos que encontrarlo todo. Ejemplo, si queremos desprogramar una fobia a los perros, uno de los aspectos emocionales puede ser el tamaño del perro. Si yo hago una desprogramación con unos perros pequeñitos, cuando me aparezca el grande, de repente todavía me queda emoción. ¿Es porque no ha funcionado lo otro? No, si a los pequeñitos ya no les tengo miedo, pero es que el tamaño era importante. ¿Qué otro aspecto puede tener el perro? Que me enseñen los dientes o no. Yo con los perros tranquilos mientras no me enseñen los dientes. Pues esa parte no la hemos trabajado. Y el ladrido es otra parte. Luego hay que encontrar cada uno de los aspectos para que finalmente yo esté tranquilo sea cual sea el contexto. Porque cuando estoy tranquilo es cuando tomo las mejores opciones. ¿Vale? Y por último, sabemos que el cerebro puede bloquear esta capacidad de atención, es decir, el reaprendizaje, si accede a algún recuerdo traumático. Es decir, si se activan emociones tan intensas que reduzcan el riesgo sanguíneo a los lóbulos frontales, que son los encargados de mantener la atención. Luego, si tenemos que trabajar con alguna situación traumática o pensamiento traumático no nos van a servir aplicar solo estas técnicas. ¿Bien? Porque no funcionan. La base, que es mantener la atención, no está disponible. Luego tendremos que emplear otras, añadir más técnicas. ¿Vale? ¿Cómo hacíamos que esas emociones traumáticas se debilitasen? Activando recuerdos de placer. En la amígdala, el miedo, las emociones negativas y el placer eran antagonistas. Si uno se activaba mucho, debilitaba al otro. Bien, pues eso es lo que tenemos que intentar. Estar activando continuamente esas emociones de placer hasta que la intensidad emocional del trauma baje y entonces sí, ya puedo utilizar las técnicas normales focalizando la atención, respiración profunda, ya está. ¿Vale? Pero tenemos que tener en cuenta eso porque si no, no va a funcionar. ¿Bien? Como os decía, también hay pensamientos que pueden estar asociados a emociones muy intensas, emociones traumáticas. Entonces, también tenemos que aprender a desactivar esos pensamientos, a desactivar la parte emocional del pensamiento. Si el pensamiento no tiene emoción asociada, no importa. Eso es lo que buscamos, eliminar la parte emocional asociada al pensamiento de modo que para tu cerebro no sea importante y entonces no le da vueltas, salimos del problema. Y para eso tenemos dos vías. Una, ir directamente al pensamiento, pero si la carga emocional es demasiado intensa, se va a bloquear el proceso básico de atención, también podemos utilizar creencias positivas. Es decir, coger frases que sean como antagonistas de mis pensamientos negativos y asociarles emociones positivas intensas. Entonces, el cerebro, cuando dispare el pensamiento negativo, ese positivo que es el antagonista, fácilmente se puede activar también. Y entonces, la carga emocional positiva va a debilitar a la negativa. Luego, sería como un sistema de hackeo cerebral, lo que hacen los piratas informáticos. Estamos metiéndole órdenes positivas para que el cerebro no pueda entrar en el bucle negativo. No es que nos tengamos que creer la parte positiva porque directamente de primeras no va a ser posible, pero nos va a servir para, pues eso, hackear, piratear ese pensamiento negativo y que no funcione tan potentemente. Y eso nos da la habilidad luego para cambiarlo. ¿Bien? Bueno, pues, esto es lo que vamos a ir viendo en profundidad durante estas clases. ¿Cómo trabajar con esas técnicas o cuáles son las técnicas para conseguir todos esos efectos? ¿Bien? Bueno, pues la primera clase es aprender cuáles son las técnicas de relajación. Hemos visto alguna durante las los cinco primeros días, pero hoy vamos a verlas un poquito juntas. Pero antes, ¿qué es la relajación? O más bien, ¿qué es la respuesta de relajación? La respuesta de relajación es la contraparte a la respuesta de estrés. Lo mismo que el cuerpo dispara automáticamente su adaptación ante algo que puede ser amenazante, también tiene una respuesta que libera toda esa tensión y te devuelve a tu estado de equilibrio. ¿Bien? Esto fue estudiado ya en 1975 por este hombre, Herbert Benson, y dice que el hipotálamo y todo el sistema límbico tienen en el hombre un mecanismo propio mediante el cual cualquier método de concentración mental y repito, cualquier método de concentración mental llevan al individuo a un estado de profundo reposo denominado respuesta de relajación. ¿Por qué he hecho hincapié en cualquier método? Porque tenemos tendencia a creernos a creer en conjuros mágicos. Si haces esto entonces vas a estar bien. Puedes hacer lo que te dé la gana mientras mantengas la tensión. ¿Vale? Por eso te puedes ir a hacer yoga, te puedes ir a meditación profunda, te puedes ir a correr pensando en tus temas que mientras mantengas la tensión en algo se va a disparar la respuesta de relajación del cuerpo. ¿Vale? Nada de talibanismos. Da igual lo que hagas mientras mantengas la tensión. Eso sí, en casos que no sean traumáticos. Si son traumáticos no te va a funcionar. Pero la mayoría de los casos no son así. Por tanto, ¿cómo se aplica o cómo es la base de las técnicas que utilizan la tensión para que funcione o para activar esa respuesta de relajación? Bien, pues muy sencillo. Lo primero es sentir la tensión, es decir, sentir la tensión, dirigir tu atención a ese malestar. Bien, ya estamos utilizando la tensión. Segundo, aplicar la técnica de relajación que se basará en mantener la tensión y muchas de ellas además añaden una respiración profunda que la tenemos que añadir. Luego dejamos que una vez aplicada la técnica de relajación dejamos que el cuerpo vaya cambiando, él ha disparado su respuesta de relajación interna, luego tiene que hacer sus cambios propios, observamos durante dos o tres respiraciones qué está haciendo y volvemos al primer paso. Observamos de nuevo dónde está la tensión. Volvemos a aplicar la técnica de relajación y vemos que cambia y así nos quedamos en bucle hasta que desaparezca la tensión. ¿Vale? Bien, este es el mismo proceso, da igual la técnica que uses. Siempre estás haciendo esto. Eso sí, ¿cuántas técnicas para focalizar la tensión podemos inventarnos los humanos? Tantas como creatividad tengamos. Bien, lo que pasa que luego como nos dedicamos a decir que lo mío es mejor que lo del otro, pues ya empezamos con los jaleos. Bien, pero ahora mismo vamos a practicar con cuatro técnicas diferentes y vais a ver que las cuatro hacen exactamente lo mismo. Bien, bueno, la primera técnica es simplemente respirar. Vamos a buscar una molestia en el cuerpo, nos vamos a mover un poquito y buscamos una molestia, tensión muscular, algo que tengamos. ¿Vale? Como ya podéis suponer, si la molestia es ligera nos va a costar menos soltarla, si es más intensa puede costarnos más y si es de esas que ya directamente el cerebro dice esto es físico no lo puedes quitar pues nos va a costar bastante más. Bien, porque tenemos una programación encima que bloquea el proceso. ¿Vale? Pero no hay problema. La base de todo es repetir esto una y otra vez. Luego lo refinamos para ir más rápido pero vamos a sentar la base. Bien, llevamos la atención a nuestra molestia y lo siguiente es que vamos a poner nuestra atención en la respiración. Vamos a llenar el abdomen todo lo que podamos y después seguimos con los pulmones. Nos llenamos, nos llenamos hasta que resulte molesto y cuando resulte molesto soltamos el aire. Da igual que sea por la nariz o la boca, encogemos bien todo el pecho, el abdomen y llegará un momento en que necesitamos aire. Y ya dejamos que el cuerpo respire como quiera. Ya hemos provocado la respuesta de relajación. Bien, y ahora observamos en esas dos o tres respiraciones automáticas que está activando el cuerpo solo cómo me siento, cómo es esa relajación interna. Bien, vale, volvemos a comprobar qué hemos hecho. Volvemos al mismo punto que hemos encontrado, a la misma molestia e intentamos encontrar qué ha cambiado, es decir, focalizamos la atención, qué es diferente, aunque sea muy, muy poquito, qué es diferente. En cuanto encuentre qué es diferente, vuelvo a la respiración. Lleno el abdomen todo lo que pueda, lleno el pecho, cuando resulte molesto, suelto aire, encojo bien el pecho y el abdomen, si puedo hablar me queda aire y volvemos a dejar al cuerpo que respire como le dé la gana. Ya se ha disparado la respuesta de relajación interna, ahora es su trabajo, él sabe hacerlo. Observamos en esas dos, tres respiraciones qué va haciendo el cuerpo, cómo se siente. Y cuando acaban las respiraciones, que lo mismo hasta las sensaciones placenteras, volvemos al mismo punto de molestia de antes. Y la misma pregunta, qué es diferente, qué ha cambiado en ese punto. Hay veces que lo diferente es que ha subido la intensidad. es diferente. En un punto, sobre todo en temas musculares, puede haber varias capas de emoción. Igual que hay capas musculares, lo mismo la más externa que era la que sentía antes ya se ha relajado y ahora me voy a las internas que están más cargadas. Eso puede pasar. Mientras haya cambios, todo está funcionando, no hay problemas. y una última vez llevamos la atención, nos hacemos conscientes de qué hay ahí en ese punto, llenamos el abdomen todo lo que podamos, llenamos el pecho y soltamos el aire. Dejamos que el cuerpo respire como quiera y observamos la sensación de esa relajación que viene con esas dos o tres respiraciones siguientes. Ahora vamos a cambiar radicalmente de técnica para que veamos que no tiene que ver con lo que hacemos sino con lo que está haciendo nuestra mente que es focalizar la atención. Vamos a ir de nuevo a esa molestia. Si todavía sigue ahí si ya no está pues buscamos otra. Pero si todavía sigue ahí la molestia esta vez vamos a utilizar nuestra imaginación y lo primero que vamos a hacer es imaginarnos que esa molestia tiene un color. ¿Qué color tendría esa molestia? Lo mismo si pica rojo. Si está muy contraída puede ser negro. No sé, cada uno le va a poner un color. Y una vez tiene color esa molestia podemos imaginarnos que tiene una forma. Puede ser una lenteja puede ser una canica. Cada uno tendrá su imaginación diferente y verá una forma diferente o sentirá una forma diferente. No hay por qué verlo con precisión. Lo siguiente es que nos vamos a imaginar que cogemos esa forma la ponemos en nuestras manos y sentimos cuánto pesa. Es ligera pesa mucho como la noto en mis manos esa forma con ese color. Y una vez lo identifico abro las manos la dejo caer y escucho cómo suena. Todo es imaginado cómo suena el caer esa forma. Y lo último que hago es una respiración profunda ya no tan fuerte como la anterior sino simplemente cojo aire y suelto aire. Ya hemos llevado la atención de nuestra mente a esa sensación hemos hecho nuestra respiración y ahora observamos qué ha cambiado qué es diferente en esa molestia que hemos visualizado. Puede haber pasado muchas cosas como ya hemos contactado con una forma esa forma puede que haya cambiado que sea más pequeña que sea más grande que se haya estirado o que se haya cambiado de sitio incluso. Y también puede ser que el color ya no sea el mismo. ¿Qué color tiene ahora esa molestia? ¿Qué forma tiene esa molestia ahora? ¿Cuánto pesa la molestia? La molestia ahora. ¿Y cómo suena si la dejo caer? Respiramos al final cuando hayamos dejado caer la molestia y hayamos escuchado el sonido y nos damos dos o tres respiraciones de nuevo observando cómo el cuerpo maneja esa respuesta de relajación. Bien. Volvemos a la misma molestia. Ya os digo se ha desaparecido vamos a por otra. La misma. ¿Qué color tiene ahora? Puede ser el mismo puede que haya cambiado puede que no tenga color que sea transparente ¿Qué forma tiene ahora esa molestia? ¿Cuánto pesa? y cómo suena cuando la tiro respiramos al final y nos damos esas dos o tres respiraciones para disfrutar de la relajación. bien. Vamos a seguir profundizando en esa relajación y vamos a cambiar de nuevo de técnica esta vez vamos a usar los dedos y vamos a hacer toques ¿vale? Es decir la primera es solo respirar la segunda imaginar en esta vamos a usar toques y decir frases que puede ser mentalmente no hay por qué decirlas en voz alta ¿vale? Entonces ¿Cómo hacemos el truco ahora? En un dedo vamos a decir lo que tenemos que puede ser tengo esta molestia y en el siguiente dedo vamos a decir algo que nos guste me gusta tocar la batería tengo esta molestia me gusta tocar la batería cada uno lo suyo tengo esta molestia me gusta tocar la batería bien doy aquí porque como no tengo dedos pares pues va a acabar bien y respiramos al final y de nuevo observamos en esas dos o tres respiraciones que vienen después de la técnica ¿cómo me siento? ¿cómo es esa respuesta de relajación en mi cuerpo? bien síntomas de que me estoy relajando suspiros bostezos no es que me quede dormido es que estoy soltando tensión del cuello y la mandíbula movimientos de tripas porque se me está relajando el abdomen relajación del propio músculo porque ya no está tan comprimido y entonces lo noto más suelto ¿vale? todo eso son síntomas de que me estoy relajando de que está bien haciéndose bien el proceso ¿vale? volvemos a la misma molestia ¿bien? soy pesado porque ese es uno de los puntos fundamentales si queremos conseguir algo permanente volver una y otra vez a la misma molestia hasta que desaparezca para eliminar todas las capas de tensión emocional que están ahí ¿bien? volvemos a la misma si ya hemos tenido suerte y la esa ha desaparecido busco otra me centro en ella ¿bien? e intento ver que ha cambiado o sentir que ha cambiado ¿bien? hago la frase puede ser mi molestia es diferente me gusta tocar la batería mi molestia es diferente me gusta tocar la batería mi molestia es diferente me gusta tocar la batería y respiramos bien y una última vez con esta técnica hago de nuevo consciente ¿qué ha cambiado en mi molestia? ¿qué es diferente? aunque quede muy poquito no os conforméis centraos ahí en ese poquito que queda y vamos a ver si conseguimos quitarlo del todo ¿bien? queda poquito me gusta tocar la batería queda poquito me gusta tocar la batería me gusta tocar la batería y respiramos bueno pues vamos a probar ya la última técnica y luego hacemos unos comentarios para ver qué tal os ha funcionado cómo os habéis sentido en el proceso ¿vale? volvemos de nuevo misma molestia o si esa ya no está vamos a otra ¿bien? y esta vez lo que vamos a hacer es tensarnos tensar los músculos ¿bien? es como empezar en ese punto y tensar los músculos pero aquí está el truco tensamos los músculos mientras soltamos el aire si tensamos los músculos tomando aire vamos a aguantar un montón de tiempo lo que nos interesa es que el cuerpo dispare la relajación si el cuerpo se queda sin aire tiene que relajarse para coger aire ¿bien? pues entonces nos centramos donde está mi molestia y voy intentando tensar los músculos desde mi molestia soltando el aire y dejamos dos o tres respiraciones como quiera el cuerpo ¿vale? esa tensión tampoco la esforcéis a tope para lograr una contractura o algo así ¿vale? simplemente acompañar soltar el aire con la tensión muscular ¿esforcéis? sí escoge un poquito de práctica al principio volvemos a la tensión observamos cómo ha cambiado qué queda de ella y de nuevo desde ese punto intento comprimir los músculos suelto el aire y dejo que el cuerpo respira como quiera respira como quiera bien y una última vez y ya comentamos bien al mismo sitio misma molestia que ha cambiado que ha cambiado hago consciente ese cambio esa diferencia tenso los músculos desde ahí mientras suelto el aire bien bien bueno pues hemos utilizado cuatro técnicas técnicas diferentes diferentes no son técnicas inventadas por mí están cogidas de otra gente que las descubrió antes o las copió de otro antes porque los humanos llevamos aquí en el planeta un poco de tiempo o sea que estas cosas no las habremos descubierto en algún momento hace mucho tiempo y como veis cada una de las técnicas aparentemente es muy diferente la primera solo respiro la segunda estoy imaginando la tercera doy toques en la cuarta tenso los músculos de fondo siempre estoy haciendo lo mismo estoy poniendo mi atención primero en el estímulo y luego en el proceso que estoy llevando a cabo y a cabo forzando una respiración profunda si suelto todo el aire mi cuerpo necesita una respiración profunda y eso dispara la respuesta de relajación interna bien luego estoy haciendo el reaprendizaje con la atención y disparando la respuesta de relajación además con esa respiración vale ¿cómo os ha funcionado? ¿qué tal? ¿qué ha pasado con las molestias? bastante ¿bastante bien? bastante bastante hay un momento que me marea la cosa el dolor porque yo no era consciente o sea era una pequeña molestia pero me ha empezado a crecer luego conforme y resultando es como tú dices el tema de sensación de que va por cama y que la forma que tiene ahí dentro la cañada y el color se lo estaba pensando cuando lo has dicho un poco mejor y mucho mejor mucho mejor mejor ¿no? sí vale ¿alguien más quiere comentar? ¿cómo lo ha vivido el proceso? a mí me ha pasado lo mismo que a ella porque era en la rodilla y he sido más consciente del dolor no ha ido aflojando un poco pero me ha se me ha bajado aquí al al gemelo o sea no sé si estoy peor bueno pero sabes que lo puedes seguir aplicando vale de hecho el cuerpo es muy curioso porque podemos tener un dolor en un sitio pero que está provocado por la tensión muscular en otro lado y el cuerpo tiende a reequilibrarse a adoptar una postura extraña y entonces me acaba doliendo aquí pero mi problema está en otro sitio entonces cuando vamos poniendo esa tensión vamos encontrando como la cadena de tensiones musculares o tensiones internas entonces en cada respiración lo vas liberando y va cambiando te vas haciendo consciente de cada uno de esos puntos por ahí por ahí ¿querías comentar algo? ¿no? si respecto a la cuarta para mí la disminar a mí no funciona la primera muy bien el tapping también respecto a la cuarta cuando dice focaliza tensa a partir del músculo ¿mantengo la tensión en esa tensión en ese músculo o lo expando? sería como imaginándolo sería como que si yo tengo el dolor aquí en mi espalda ese sería el primer músculo que contraigo y de ahí como que irradio esa contracción claro siempre con cuidado porque si ya tengo una contractura y contracturo todavía más lo mismo no es el ejercicio mejor en ese caso la dificultad que le encuentro o sea hay músculos que como sabemos como conscientemente como funcionan si los puede tensar pero hay otros que digo ¿esto cómo lo pienso? mentalmente no puedo tensar lo tengo que hacer en una postura física claro en el fondo lo que estás buscando es esa sensación física de que hay tensión y cuando sueltas todo el aire y coges aire el cuerpo es como que ¡pua! cae ¿vale? esto es parecido a una relajación que se emplea en psicología que es la relajación Jacobson que es empezar a tensar cada una de las zonas de tu cuerpo para que vayan relajando ¿bien? lo que pasa es que aquí nos centramos focalizamos en una tensión específica para que vaya ahí la orden de relajación ¿vale? de esta manera las cuatro el objetivo final es que te relaje exacto que no es lo mismo cual utilice sino es lograr la relajación exacto ¿por qué os he explicado cuatro? precisamente por lo que te ha pasado a ti es que a mí la visualización no me gusta pues hasta tienes otras tres elige la que más te guste la que quieras de hecho me pueden gustar todas pero es que me aburro de darme toques vale ahora imagino bien me he aburrido respiro bien y voy cambiando tengo posibilidades diferentes que hacen todas exactamente lo mismo relajar la zona en la que he puesto yo mi atención ¿vale? eso sí durante el proceso vamos descubriendo muchas cosas la técnica siempre es la misma pero tiene un problemilla aquí está funcionando vale tenemos una herramienta que es la técnica de relajación una herramienta muy potente cuidado que se puede ser muy eficaz ¿entendemos la idea? una cosa es tener la herramienta y otra cosa es saber usarla bien es decir específicamente para qué sirve o cómo tengo que hacer las cosas y eso es lo que ocurre cuando se aplican las técnicas de relajación o cualquier otra que en el fondo está haciendo una relajación como la meditación que es una técnica que está ahí como un poco en el aire ¿qué resultados puedo obtener empleando las técnicas de relajación? bien pues depende de cómo la use voy a obtener resultados muy diferentes si mi objetivo es inespecífico es simplemente ¡ay! me encuentro mal voy a relajarme bien y además lo hago de manera puntual ahora mismo me relajo un poco ¿qué voy a obtener? pues una relajación momentánea que no tiene muchas consecuencias en tu vida porque al cabo de 10 minutos puedes volver a estar exactamente igual ¿vale? eso sí si eres como el obrero y sigues y sigues y sigues y eres constante puedes lograr una mejora global bien entonces ya no la aplicas 5 minutos todos los días la voy a aplicar 2 horas bien y entonces consigo una mejora global bien pero normalmente se puede perder esa mejora si dejo de practicar bien es parecido a se me está llenando el bote de agua yo cojo el cubo y voy echando con el cubo para afuera si voy bajando el agua puede que tenga muy poquita agua en el bote pero si sigue entrando en el momento en que deje de vaciar el cubo se me llenó la barca ¿vale? entonces ¿cuál es la manera eficaz de emplear las técnicas de relajación? con un objetivo específico ahí sí que voy a obtener resultados rápidos y resultados permanentes para eso específico en lo que he aplicado la técnica ¿bien? también aquí tenemos diversos resultados aunque sea específico si lo hago puntualmente ¿qué puedo conseguir? bien puedo conseguir una mejora específica puntual es decir yo tengo una molestia en el hombro y cuando tengo la molestia me aplico las técnicas y me desaparece hasta que al cabo de unos meses me vuelve la molestia lo vuelvo a aplicar sí, sí permanente unos meses ¿bien? pero yo sigo viviendo y sigo teniendo experiencias y sigo acumulando tensiones y al final vuelvo a tener dolor en el hombro ¿vale? bien puedo ser constante además y entonces busco los diferentes aspectos alrededor de mi molestia en el hombro no trabajo solo el síntoma sino que digo a ver es que esta molestia en el hombro a mí además me genera frustración me genera rabia y me da tristeza ¿en qué situaciones vivo yo eso? ¿bien? y entonces empiezo a descargar las emociones de las situaciones que yo vivo que físicamente luego se reflejan ahí se somatizan ahí ¿bien? y entonces ahí sí que puedo tener una mejora del problema ya no es el volver cada pocos meses a vivir la misma situación y volver a tener el dolor de hombro sino que puedo vivir esa situación pero la vivo de otra manera mucho más relajada ¿bien? pero sigo viviendo la misma situación si quiero que no se me vuelva a dar esa situación en la vida y que por lo tanto no haya nunca la oportunidad de somatizar lo que tengo es que liberar las programaciones que mi cerebro ya tiene que ha acumulado e incluso que ha heredado para reaccionar de una manera específica en ese tipo de situaciones ¿bien? y ahí ya no es solo trabajar la situación que me lo cago y activa el dolor ahora sino todas las que están encadenadas a eso y una vez libero todo eso lo que ocurre es que no se me vuelven a dar ese tipo de situaciones ¿bien? es como que mi subconsciente deja de buscar ese tipo de situaciones y no se dan ¿vale? y esta es la parte más difícil de entender y de aceptar que los cambios en mí logran que haya cosas que no se vuelvan a dar en la vida esto lo podemos entender un poquito cuando pensamos en ciertos tipos de personas a los que parece que es que les ha caído la negra y siempre les están pasando cosas negativas y a otro tipo de personas que nunca les pasan y decimos bueno es azar bueno es azar o si entiendes cómo funciona tu subconsciente ves que tiene como un patrón de búsqueda de cierto tipo de situaciones que cuando hay que tomar una decisión un patrón se va acercando al problema y el otro patrón no busca el problema ¿bien? eso ocurre tan rápido y es tan inconsciente que al final decimos otra vez me ha pasado ya pero si te hubieses analizado todos los pasitos que te han llevado hasta ahí lo mismo no te pasaba nunca se te da ¿bien? este es el objetivo ¿bien? porque todo lo demás son ¿vale? mejoras cada vez funciono en mi vida más equilibrado pero no permito que sucedan cosas nuevas no hay un cambio profundo de vida ¿bien? ¿qué es trabajosillo? pues sí porque tienes que encontrar todas las situaciones o las más importantes y desactivarlas para permitir otros patrones en tu cerebro que busquen otras opciones de vida pero por lo menos si lo tenemos claro para qué sirve cada una de estas opciones ya es nuestra decisión ¿dónde me quedo? ¿o cómo planifico mis cambios? bien pues primero quiero que no haya síntomas luego ya me voy a liberar este tipo de situaciones porque se me dan mucho para poder enfrentarlas de una manera tranquila y luego ya eliminaré todo eso para que cambie cada uno ya decide cuál es su plan de funcionamiento ¿vale? pero por lo menos tenerlo claro si no cambio en profundidad toda la programación las cosas se me repiten una y otra vez y cuanto más se repitan más oportunidades tengo de almacenar la tensión emocional y cuando llego al límite aparecen los síntomas ¿vale? bien ¿hay algún ejemplo de esto? en la página de las evidencias o es que no me acuerdo bien ¿no es la página? sí, página libertademocional.es ¿y está el ejemplo? el ejemplo de lo vamos a ir viendo en las cuatro clases cada una de las técnicas cómo aplicarlas ¿vale? y cómo ir a la profundización bien bueno me he encontrado este gráfico que me ha parecido muy interesante porque yo creo que visualiza muy bien cómo son los problemas emocionales es decir yo empiezo aquí y este es mi problema pero cuando vamos conectando las emociones empezamos a ver que este es mi problema pues me ha pasado aquí y es que aquí me siento de tal manera y con esta persona es que cada vez que me engancho pasa no sé qué pero entonces vuelvo y tengo unos pensamientos de otra manera es decir los problemas no son simples no normalmente no son una emoción y ya está son un conjunto de emociones interconectadas que se disparan además por diferentes aspectos un pensamiento puede disparar una emoción programada que ya está en mí ¿bien? unas palabras también pueden disparar emociones un gesto puede disparar emociones que no suceda lo que yo quiero puede disparar muchas emociones ¿bien? y eso es lo que llamamos aspectos emocionales cada uno de esos disparadores específicos que activan la respuesta interna y tengo que activar cada uno de esos disparadores para liberar la carga emocional asociada ¿bien? lo que queremos es liberar la carga emocional ¿por qué? porque si no sería como quito el detonador pero dejo la bomba la bomba es la carga emocional el disparador ¿bien? es el detonador que es lo que solemos hacer ay es que con esta persona me llevo fatal voy a dejar de verla ¿vale? pero es que eso es el disparador la bomba la tienes tú dentro y te la llevas y entonces encuentras otra persona que te dispara exactamente lo mismo ¿bien? luego lo que queremos es soltar las bombas emocionales en definitiva es tratar de ir al problema más esencial que tenemos que es origen de las situaciones que podemos justo sí eso sería lo ideal lo que pasa que también podemos plantearlo a ver pues cada uno a su ritmo ¿no? es decir lo ideal es poder correr una maratón pero no lo voy a hacer mañana mañana pues me hago 200 metros ¿bien? entonces voy aprendiendo las técnicas para cosas más simples y poco a poco según coja confianza y práctica voy ampliando para trabajar ya en esa profundidad ¿vale? no necesitamos sacarnos la carrera de 5 años en 10 minutos podemos darnos el tiempo ¿vale? sí perdona es como desarrollar ¿no? el autoconocimiento claro el autoconocimiento en el fondo es encontrar todas estas conexiones es mi problema realmente y con cuántas cosas está enlazado bien pues entonces ¿qué tipos de procedimientos de liberación tenemos? pues por opciones de profundidad del resultado el primero sería el tratamiento global que es un poco el que hemos hecho ahora es este es mi problema así en grande y voy haciendo relajación y voy más o menos haciéndome consciente de cómo siento el problema ¿vale? si eres como el tío del martillo lo mismo hasta consigue resolverlo todo ¿vale? que hay casos que sí pero yo doy todas las opciones por si acaso hay alguno que es como yo y no lo del martillo así no se le da bien después tenemos tratamientos más específicos dentro de un problema como por ejemplo trabajar síntomas síntomas determinados o pues si tengo una fobia trabajar entrando en contacto con los estímulos que me disparan el miedo y veremos una técnica que es el proceso rápido para trabajar con síntomas luego tenemos desactivar biochoques los biochoques son los recuerdos que han dejado bloqueadas determinadas emociones y que me han programado para reaccionar de una determinada manera ante situaciones similares si yo desactivo uno de esos biochoques está claro que mis reacciones emocionales se descargan mucho y puedo enfrentar las cosas maravillosamente pero eso no significa que no me pueda volver a pasar lo mismo porque si descargo el biochoque estoy en el mismo estado anterior al biochoque si el biochoque se me ha dado es porque ya estoy programado para reaccionar así ante situaciones de ese estilo que es a lo que iríamos al final liberar toda esa programación emocional quitarnos ya de en medio la posibilidad que esos biochoques nos afecten o incluso que ocurra ese tipo de biochoque bueno tratamiento global un ejemplo de ello sería la receta recuerdo todo esto son técnicas que se basan en lo mismo luego lo adornas y le pones el lazo y el papel de regalo que tú quieras y así tenemos 50.000 técnicas diferentes pero en el fondo todas son iguales que a mí me gusta adornarla pues cada uno que haga como quiera sea esta técnica que se basa solo en la respiración tú le quieres añadir los toques o le quieres añadir un rezado antes o después o como haz lo que quieras todo vale todo vale bien yo intento explicarlo de la manera más simple pero luego depende de cómo lo sienta cada uno si lo ves más efectivo haciéndolo de otra manera hazlo lo importante es lo que tú sientas bien bien pues la receta os la puse ya en una de las clases anteriores el vídeo aquel en el que salían fotos de estas de las cavernas y tal bien y en el fondo era elegir un problema construir una frase que defina el problema es decir esa frase hace que mi atención vuelva al problema luego te pedían puntuar de 0 a 100 cuál es la intensidad de ese problema para ti te focalizas un poquito más y después aplicabas la respiración hacías una de las respiraciones completas dejabas esas dos tres respiraciones finales para que la respuesta de relajación actúe en profundidad y vuelves a repetir vuelvo a puntuar cuánto de importante es para mí ese problema bien y estoy en ese bucle hasta que el problema se resuelva esto en el fondo es una meditación porque estás focalizado en un problema o en un estímulo y estás respirando y dejando que el cuerpo libere todo lo que quiera con respecto a ese estímulo es un poquito más dirigida porque estamos pidiendo que puntúes pero es que ese puntuar es lo mismo que cuando en las meditaciones te dicen vete contando de 1 hasta 10 es decir mantén tu atención bien y para nuestra cultura yo creo que mantener la atención en algo específico que es mi problema es mucho más fácil que no el 1 2 3 25 y se me va aquí estamos poniendo algo específico y por lo tanto va a ser más fácil seguir el proceso y vamos a obtener resultados más rápido bien ¿sí? ¿es tener un pensamiento negativo? a ver reforzar tener un pensamiento negativo es negarte a tenerlo porque eso es hacer un juicio cuando haces un juicio detrás de eso hay una carga negativa y como estaba el pensamiento por ahí se asocia y la siguiente vez es más potente ¿bien? cuando tú te permites tener el pensamiento negativo sientes en tu cuerpo la sensación y luego disparas la relajación lo que estás haciendo es descargar lo estás debilitando el pensamiento ¿bien? el proceso es el mismo que veremos ahora que sirve para trabajar con una fobia cuando tú quieres trabajar con una fobia lo que haces primero es poner el estímulo bastante lejos y te haces consciente de cómo te haces sentir luego quitas el estímulo relajas luego vuelves a poner el estímulo vale ya no hace falta ponerlo tan lejos lo puedo poner un poquito más cerca porque ya no tengo el mismo estado emocional ya internamente estoy más calmado y estás continuamente repitiendo ese proceso estímulo respuesta emocional descarga un pensamiento es un estímulo un pensamiento no es nada más que unos sonidos asociados a una carga emocional ¿vale? es decir se podría construir una frase sin sentido ninguno que al decirla te haga hacer sentir fatal porque se asocia esos sonidos a ese estado emocional ¿bien? luego no es importante qué significa lo importante es la carga emocional que te mueve y todas las cargas emocionales se liberan de la misma manera primero la tienes que activar porque si no está activa no se borra porque tienes que activar la red neuronal que lo contiene y después aplicar la relajación en la relajación esa red neuronal cambia tu respuesta emocional baja y por lo tanto te deja de afectar ¿vale? ¿sí? Dicen que los fetos claro ya venimos en una carga emocional claro claro sí, sí durante toda la gestación el sistema nervioso del feto la fuente de estímulos y la fuente de emociones es la madre ¿bien? bueno pues este sería el tratamiento pero como ya lo hemos visto en otra clase nos lo saltamos y nos vamos al proceso para síntomas que también lo vivimos un poquito también pero vamos a verlo otra vez de nuevo este sistema sería yo me imagino un escenario en el que pongo mi problema y mi problema puede ser una parte de mí que es súper negativa una persona con la que me llevo fatal una cosa que me genere un malestar yo que sé un jarrón que me regalaron súper feo un animal al que le tenga miedo una situación a la que no pueda enfrentarme ¿bien? o incluso una enfermedad lo pongo en ese escenario y observo cómo me hace sentir ¿bien? y el proceso se basa en hacer eso continuamente estímulo observo cómo me hace sentir aplico la relajación ¿bien? si sigo imaginando y liberando llega un momento en que ya eso que imagino no me afecta o no lo siento creíble si no lo siento creíble es que no hay una emoción detrás y por lo tanto vale pues por ahí ya habré acabado pero todavía me faltaría otro paso que es imaginar me da acceso a los primeros puntitos de esa malla que dibujábamos antes si quiero llegar a puntos más lejanos lo que tengo que hacer es exagerar cuando exagero obligo a mi mente a conectar con los miedos más lejanos ¿bien? y me interesa hacerlo porque mi mente cuando se pone en negativo se va a los peores miedos que haya no es racional entonces si yo lo hago antes desactivo las bombas y luego ya no las puedo usar ¿bien? ya me mantengo tranquilo en cualquier situación relacionada con ese contexto ¿vale? ¿hemos entendido? ¿sí? ¿más o menos? bueno a ver esto lo podemos hacer imaginando o lo podemos hacer buscando películas las películas también nos sirven para ponernos en activar nuestras emociones de hecho nos resulta mucho más fácil empatizar con algo que estamos viendo para muchas personas que no solo imaginarlo ¿vale? entonces os voy a poner el ejemplo con una película ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿Qué habéis visto ahí? ¿Cómo os ha hecho sentir? Acabamos de ver una niña toda ilusionada, le iban a dar la pastilla esa con la que juegan al hockey y uno de los padres coge el disco y se lo da a un niño y ella se queda con esa cara. Eso ya emocionalmente nos mueve, ¿no? Bueno, pues ya hemos conseguido un estímulo. Si analizamos un poco, que no lo vamos a hacer, veríamos que a cada uno de nosotros eso nos enlaza con algún recuerdo. Yo cuando vi esta película por primera vez, a mí me enlazaba con las situaciones de pequeño en las que tiraban cosas y yo era bajito y los altos se lo quedaban todo. Y a mí me enlazaba por ahí. A otras personas le pueden enlazar con el tema de la protección. Pero ¿cómo puede ser que su madre no esté ahí y coja ese disco y se lo dé a ella? A cada uno esto le va a activar sus vivencias, sus estímulos. O sea que también, sin saber exactamente qué estamos haciendo, tenemos técnicas para trabajar determinadas cosas. Si sabemos específicamente que yo tengo miedo a las arañas, pues me puedo poner un vídeo de arañas. Y voy aplicando el proceso. Voy viendo cómo me hace sentir y voy liberando. ¿Vale? Bueno, nos podemos quedar mirando a la cara de la niña. Nos hacemos conscientes de qué le pasa a nuestro cuerpo, qué emoción es la que se está disparando. Y podemos aplicar cualquiera de las técnicas que hemos visto antes. ¿Vale? Yo para guiaros voy a hacer la de los toques, que es la que mejor se ve. ¿Bien? Pero cada uno que aplique lo que quiera. ¿Vale? La niña tiene mucha cara de pena. Me gusta tocar la batería. La niña tiene mucha cara de pena. Me gusta tocar la batería. Tiene mucha cara de pena. Me gusta tocar la batería. En esas dos o tres respiraciones mantengo mi atención en mi cuerpo. Y vuelvo al estímulo. ¿Cómo me hace sentir esa cara de pena? ¿Bien? Puede ser que en mi cuerpo haya algo. Y puedo utilizar la técnica de visualización y me quito eso. O simplemente me centro en lo que estoy sintiendo ahí. Aunque tengo un nudo en la garganta. Me gusta tocar la batería. Tengo un nudo en la garganta. Me gusta tocar la batería. Tengo un nudo en la garganta. Me gusta tocar la batería. En las respiraciones mantenemos la tensión en nuestro cuerpo porque si no vamos al estímulo. Estamos cortando esa relajación. Nos quedamos hasta que el cuerpo ya estabilice su respiración. Y volvemos al estímulo. ¿Qué ha cambiado en mi respuesta? Es decir, sí, me puede seguir dando pena, pero ¿qué ha cambiado en mi cuerpo? Es lo mismo, hay menos tensión, se ha movido del sitio, ha bajado, estoy sintiendo rabia en vez de pena. Me hago consciente de cómo me siento. Y continuamos soltando. Aunque ha bajado la emoción, me gusta tocar la batería. Ha bajado la emoción, me gusta tocar la batería. Ha bajado la emoción, me gusta tocar la batería. Respiramos hondo y nos quedamos con nuestro cuerpo. Con las sensaciones de esa respuesta de relajación. Podemos volver a mirar y nos hacemos conscientes que ha cambiado. Bajado la intensidad. Bajado la intensidad, ¿no? Ya en vez de estar tan atacado, lo mismo te dan ganas de cogerla, abrazarla. Bien. Vale, buscamos en nuestro cuerpo dónde está esa respuesta. Bien. Y seguimos. Aunque quiero abrazarla, me gusta tocar la batería. Quiero abrazarla, me gusta tocar la batería. Quiero abrazarla, me gusta tocar la batería. Y me quedo con mi cuerpo, sintiendo esas respiraciones de relajación. No vuelvo directamente al estímulo para no cortar esa descarga. Eso es. Muy bien. Volvemos a mirar. ¿Qué ha cambiado? Yo lo relativizo más. Ajá, muy bien. Ya no me... Ya no te afecta tanto. La primera emoción. Muy bien. A mí me cambia el foco de atención. Te cambia el foco de atención. Vale. Eso es muy interesante porque cada vez que cambia el foco de atención significa que hay otra parte que es más importante para mi cerebro. Luego la emoción ha tenido que bajar porque la importancia la da la emoción. ¿Trabaja en esa parte o vuelve a la misma parte? Bueno, lo ideal es siempre volver a lo mismo. Focalizarte en algo específico porque esa es la manera de vaciarlo todo. También ahí hay que saber que nuestra mente nos hace trampas. Y hay momentos en que dice, no quiero sufrir, miro para otro lado. ¿Vale? Entonces siempre es interesante volver al estímulo original para ver la sensación. Os voy a poner de nuevo la película. Bien, porque de esa manera también el cerebro se va a fijar en otras cosas. Y lo mismo se activan emociones diferentes. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha reactivado la emoción? Ha sentido otra. Ha sentido otra. Muy bien. ¿Veis? Cada vez que pasas la película puede ser que aparezca un aspecto diferente. ¿Te has dado cuenta de cuándo se ha activado? ¿Con respecto a qué? Pues el resultado de la línea de lo que le ha pasado, la otra emocionante se ha sentido otra distinta y la otra. ¿Te has dado cuenta en qué momento? Sí, sí, nada más terminar. Nada más terminar. ¿Vale? Bien. Vale. Volvemos a contactar con nuestras emociones, con lo que estemos sintiendo y otra vez aplicamos la técnica de relajación. ¿Vale? Aunque todavía queda emoción, me gusta tocar la batería. Todavía queda emoción, me gusta tocar la batería. Todavía queda emoción, me gusta tocar la batería. Me quedo centrado en el cuerpo, en cómo se relaja, en cómo son las sensaciones, que pueden ser placenteras. Y ya cuando vayan bajando, vuelvo al estímulo. ¿Qué cambia mi cuerpo cuando lo miro ahora? Lo mismo, tengo que quedar mirando más tiempo para darme cuenta de que cambia. Lo mismo tengo que mirar más los ojitos. A ver, va a volver a cambiar haciendo la relajación, el sentimiento. Sí, exacto. En cuanto seamos conscientes de la emoción otra vez, aplicamos relajación. ¿Vale? Pero no sería mejor, porque ya me cambia cada vez que aquí con más rabia, ¿eh? Claro, claro. Lo que estamos haciendo es igual que antes, es como eliminar capas. ¿Bien? Nuestra educación se basa en poner capas para no sentir. ¿Bien? Porque no nos han educado a liberar emociones, nos han educado a bloquear las emociones, a no mostrarlas. Entonces, claro, este proceso es al revés. Es, te hago verlo, te hago hacerte consciente de qué sientes y, claro, aparece. Tú la sueltas. Bien. Volvemos a ponerlo y aparecen otras cosas. Y cada vez que vayas quitando capas, pues se va mostrando lo que hay debajo. Depende, además, de con qué esté relacionando tu cerebro esa escena, con qué recuerdo tuyo vivido por ti, bien, por las emociones, se activarán de una manera o de otra. ¿Por qué sería un curso? ¿Me da ganas de llorar? ¿Claro? Yo que lloraba. ¿Claro? Yo, yo este vídeo, estuve una hora dándome toques y cayéndome lagrimones. Pero lagrimones. ¿Bien? En el fondo, ¿qué os quería mostrar con este vídeo? Podríamos hacer el ejercicio, pues, con una persona, imaginando y tal. Pero si lo vemos así en directo, nos estamos dando cuenta de la cantidad de emocionalidad que llevamos reprimida que si hacemos consciente, brota. ¿Bien? Vale. ¿Qué hacemos ahora con la emocionalidad consciente? Liberarla. Porque si no, nos la volvemos a tragar. Hacemos así y eso genera tensión en toda la garganta y otra vez la emoción se queda adentro. ¿Vale? Pues, ¿qué nos toca? Aunque me ponga a llorar. Me gusta la batería. Me pongo a llorar. Me gusta la batería. Me pongo a llorar. Me gusta la batería. Yo veo el color y lo que no se ve. O sea, y lo que no se ve, es donde a mí me ve. Claro, porque donde no se ve es con lo que tú estás enlazando. Es el contexto que tú le estás poniendo. Lo que falta. Ahí está. Eso es. ¿Vale? Entonces, ahí ya podríamos dar un salto. Es, esto te ha servido de estímulo para identificar cuál es el recuerdo que contiene eso. Y entonces podríamos trabajar el recuerdo. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos el recuerdo? De la misma manera que la película esta. Te la vas poniendo, cuando aparece la emoción paras y venga, pum, 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 y hasta que se vaya. Claro, hasta que se vaya del todo. Porque cada vez que liberas y lo ves, la respuesta es diferente. De primera sí que te puedes subir porque estás descubriendo cosas, pero luego ya empieza a bajar. Y al final desaparece. Sería interesante apuntar todo lo que vas sintiendo y luego, claro, para ir liberando cada emoción. ¿Y eso? Sí, sí, porque, a ver, sí, porque hay veces que la mente se va y se mete en otras. Entonces, si lo vas apuntando, te sirve para ser consciente. Vale, ya he acabado con esta pena o todavía queda un poquito. Sí, porque mira, en mi caso concreto, primero sentirles ilusión, luego frustración y luego la mayoría de la rabia. Claro. Entonces, te centras en la que has escrito hasta que se vaya del todo, porque puede ser que aparezcan otras. Entonces, para acabar, te quedas en esa y luego vas cogiendo las siguientes. O sea, que bien. A mí me ha servido para carajo que me ha funcionado. He comentado que yo decía que no me iba a funcionar porque el problema no podía equivocarlo. Sí. O sea, no era una emoción, un dolor físico o una situación que yo pudiera equivocar porque solamente la sentía a una hora de la noche y de una determinada manera que yo no podía memorizar. Sí, claro, me ha funcionado porque yo me esperaba que me viniera. Y cuando la tenía encima empezaba a relajar. Claro. Y a desaparecer. No. Pero claro, yo pensaba que tenía que hacerlo en frío y evocar un dolor o una emoción. A ver, lo puedes hacer, pero también depende de personas. Cuanto más resistencia tengas a entrar en contacto con tu emoción, más difícil es hacerlo en frío, como dices tú. Imaginarlo y ya está. No. Entonces, lo mismo necesitas un estímulo real. Necesitas ponerte una película o poner una canción que te mueva cosas. Pero me suceda, porque yo sabía que me sucedía prácticamente todos los días a la llamadora. Claro. Y además ahora, como tenemos YouTube, podemos encontrar el vídeo de lo que nos toca a nosotros, sí o sí. Entonces, tenemos ahí la herramienta para contactar más fácilmente. No solo tener que utilizar la imaginación, sino que ya me obligan a ver las cosas. ¿Vale? Bien. Este proceso habría que continuar hasta que la película cambie. ¿Bien? Pero luego se hablaba de que teníamos que exagerar. ¿Vale? La película puede acabar ahí o, ¿cómo podríamos exagerar esa película? Pues justamente es que este vídeo es muy bueno porque tiene exageración. ¿También se puede cambiar el final? Sí. A ver. A ver, comento ahora lo del final. A ver, se puede cambiar el final como paso intermedio. Es decir, puedes que el final sea demasiado duro y entonces me bloqueo emocionalmente. No me permito soltar. Entonces, una técnica es, cambio el final. Lo cambio por algo bien. Claro. Y entonces me quedo tranquilo. ¿Vale? Bien. Cuando esté tranquilo, vuelvo al original. Y a ver qué queda. ¿Bien? Porque si por ese final he tapado emociones, esas siguen dentro. Las bombas están dentro. Luego se van a activar en otro momento. No he acabado de hacer el proceso. Cambiar las cosas me sirve como herramienta para no bloquearme y avanzar, pero siempre tengo que repasar. ¿Vale? Bien. Continúa el vídeo. ¿Cómo se hace sentir esto? O sea, no una, dos. Esto sería la exageración. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? No me cabe la rabia. Eso es. Sí, sí, perfectamente. Sacas todo lo que quieras. Bien. Y ahora tenemos que decir algo que nos guste. Para activar la parte positiva. Me gusta tocar la batería, me gusta pasear, me gusta el campo, me gusta nadar. Le voy a tirar la batería al tío. Le voy a tirar la batería al tío. Me encanta tocar la batería. Me da muchísima rabia. Me encanta tocar la batería. ¿Vale? Respiramos hondo. Y centramos la atención en el cuerpo. ¿Vale? Dejamos el estímulo aparte. Centramos la atención en el cuerpo. Y en las sensaciones positivas que encontremos en esas respiraciones. Y volvemos al estímulo. Y puede seguir activando muchísima emoción. Muchísima. ¿Vale? Volvemos al cuerpo. Ya, en cuanto active la emoción, ya no nos interesa para nada el estímulo. Volvemos al cuerpo. ¿Dónde está mi tensión? Bien. Y de nuevo respiramos, visualizamos, hacemos la tensión soltando el aire. Tengo tensión en mi cuerpo. Me gusta la batería. Tengo tensión en mi cuerpo. Me gusta tocar la batería. Tengo tensión en mi cuerpo. Me encanta tocar la batería. Respiramos hondo. Y llevamos la tensión a las respiraciones que vienen después de disparar. La respuesta de relajación. Yo no es que estaba aquí por lo menos 20 años. Pues ya te digo que... ¿Te daño un efecto? Claro. ¿Y yo daño un efecto? El bostezo desbloquea mandíbula y garganta. Con lo que tiene que ver mucho con la rabia, el morderte la lengua. Y las lágrimas siempre son de tristeza. Pero es que tenemos emociones o sentimientos que mezclan la tristeza y la rabia. Como por ejemplo la frustración, la impotencia. Podemos llegar a llorar de rabia. No lloramos de rabia. Tenemos rabia y tenemos pena. O tristeza. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? Seguir con el proceso hasta el final. ¿Vale? Como decíais, ¿se puede aplicar un final post feliz? Pues a ver. Si aplicamos esto... Ahí va. Otra vez la ha pillado el padre. El que le ha dado el disco a los otros dos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? A ver, importante. Una cosa es lo que está sintiendo vuestro cuerpo. Y otra es la necesidad de arreglar lo que está sintiendo el cuerpo. Que es lo que sale con las palabras. ¿Vale? ¿Qué está sintiendo el cuerpo? Ansiedad. Ansiedad. ¿Vale? Luego ahí tendríamos que soltar. Bien. Acabar de soltar todo eso. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo ahora? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo ahora? Bien. Relajado, relajado. Aprovechad. Quedadad con la cara de la niña. Soltamos la tensión. Ya ha pasado lo malo. A mí no me queda muy relajada. No te has quedado muy relajada, ¿no? No. Es como que necesito venganza. Bien. Bien, bien, bien. Necesito venganza. Bien. Eso es una realidad y eso hay que ser consciente para poder soltarlo. Si lo tapamos y decimos, no puedo pensar eso. Dolor de espalda. Bien, pues entonces la rabia me la quedo dentro. Y el dolor de espalda se me queda y no se me va. Bien. Tenemos que ser conscientes de todas las reacciones, sean racionales o irracionales. Porque lo que vamos a hacer es soltarlo. Una vez lo soltemos, estamos en paz. No vamos a ser malos. Bien. Pero sí que hay que activarlo. Hay que permitirse sentir eso. Si no, no hay cambio. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa si yo lo empatizo en que yo lo consigo como sea? O sea, yo no lo empatizo en la otra parte. ¿En que lo consigo desde esto como sea? O sea, cuando le tiran y los chicos cogen otro y yo lo consigo como sea. Tú lo consigues como sea, pero esa es como tu respuesta de defensa. Bien. Si yo en vez de mostrarte el final, te muestro una y otra vez el principio o el otro vídeo este. Esto con un libro también lo puedes hacer. Claro. Porque a mí cuando terminas me enfado, me frustra. Sí, 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 sí. Si te enseño esto una y otra vez. Yo no me dejaría. Yo de pequeñita busco la manera de cogerla. Ahí está. Pero entonces, ¿qué estás sintiendo? Rabia. Estás sintiendo rabia. Tu manera de afrontar la tristeza, el miedo, es la rabia. Y eso es la manera de todos. La rabia es la emoción que nos lleva a movernos cuando aparece el miedo o aparece la tristeza. Si nos reprimen la rabia, entonces ya no podemos movernos para nada. Pero tenemos que quitar la rabia. ¿Y detrás de la rabia qué va a haber? Pues el miedo o la tristeza que estábamos tapando. Si no soltamos todo eso, este tipo de situaciones, lo vamos a vivir siempre así. No hay cambio. ¿Vale? ¿Querías preguntar? Sí, en realidad no es más que un malo. Yo he sentido lo mismo, todo lo que estáis contando, pero además incomprensión y sorpresa. Claro. Y entonces no dejaba de darle vueltas si el padre es el padre de los tres niños. Los dos chicos son más calladitos, son más paraditos. Ella llama más la atención del jugador. Se lo da a ellos para que le sigan tirando. Fichas. Claro. De los tres, porque ella no muestra incomprensión, ni rechazo, ni queja cuando se lo dan a los otros. Es que no se quiere ni siquiera tirarle a la cara. Pero luego sí, luego sí, luego le mira con una ilusión. Fijaos en cómo necesitamos argumentarnos a nosotros mismos para estar bien. ¿Vale? Te vuelvo a poner el primer vídeo, a ver si coincide exactamente con lo que estás diciendo. Fíjate en la cara de ella. ¿Esa cara es de entendimiento? ¿De entender lo que está haciendo el padre? No, es que ni siquiera lo ha mirado. Ella yo creo que ahí lo que está pensando es que ha sido casualidad. Y es lo que siempre la he hecho. Es que no es la mano de padre. Mira, ella aquí... Es que yo la primera vez que lo vi, a padre, lo vi. Yo pensé que había caído, que lo había perdido ella. Claro, claro, porque puede que nos resulte totalmente inconcebible que sea un padre el que haga esto. Pero, fíjate en la mano derecha de la niña ahora. Pero es que no puede expresarla. Hace así como... Pero no puedo. Y su manera de enfrentar a eso es... No puedo mostrar la rabia. Me refugio en eso, en la pena. Pero lo que quiero que os hagáis conscientes es... De la necesidad que tenemos todos de no sentir normal. Y cómo nuestro cerebro nos ayuda argumentando lo que haga falta. Sea cierto o no, da igual. Lo importante es que yo me quede tranquilo. Claro. Claro. Entonces, lo importante en todos estos casos es sentir el cuerpo. No dejarte llevar por la mente. Porque la mente te va a decir lo que te dé la gana. Porque, de hecho, puede pasar... No he visto al padre. Es que ha caído ahí, pues, que ha caído ahí, claro. Y si la otra se mosquea porque ha caído ahí, pues, cosa suya. Pero, claro, cuando hay un padre que hace así, toma. Y la otra que estaba ahí llamando la atención. Que el disco era para ella. ¿Qué ha pasado? Digo. Yo me he encontrado con un conflicto de los presos tal como están, tal como los sentidos. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de la perspectiva, el camino que llevo es no emitir juicio. Entonces, estoy viendo una situación y mi objetivo, en principio, para estar en paz conmigo mismo, sería no emitir ningún tipo de juicio sobre eso. Si me muevo a hacer la técnica y decir qué es lo que siento, me he bloqueado. ¿En qué sentido? Digo, si estoy viendo eso y siento frustración o rabia, pero me lo desbloqueo para no emitir un juicio, al mismo tiempo estoy teniendo la sensación como que dejo de ser justo. Porque creo que esa situación sí me tendría que generar esa emoción. A ver, claro, sí, mira. Como que te has evadido el problema. No evadirme, es al contrario. Digo, no quiero descargar la emoción porque siento que lo correcto ante esa situación es sentir esa emoción. Entonces, digo, ¿cómo la voy a descargar? Si yo la descargo, llega un momento que esa imagen sería indiferente para mí. Porque no me genera nada porque he descargado todas las emociones. Entonces, me he bloqueado a mí mismo diciendo, es que eso no es correcto. Yo debo decir, ojo. Sí, 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 sí. No, correcto, correcto. Pero es lo que tú has sentido y está bien. Y esto es otra de las partes que tenemos que tener en cuenta en la liberación. Que son nuestras creencias de lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué tendría que hacer yo primero? Quitarme el miedo. ¿A qué pasa si a mí no me afecta esta escena? Y entonces lo mismo es que me convierto en una mala persona, que puedo ya empezar a hacer lo que sea. Vale, si ese miedo está adentro, yo voy a sobreactuar. Voy a estar casi como salvador de los otros para demostrarme que realmente no soy mala persona. Porque tengo miedo a serlo. Y estas son las partes más complicadas de la liberación. Porque es cuando vas en contra de tus creencias o vas en contra de cómo se deben hacer las cosas. O incluso, pues, me pongo una expectativa. Yo no debo juzgar. ¿Vale? Eso filosóficamente, maravilloso. Físicamente, imposible. Porque tu cuerpo juzga. Porque es automático. Tiene un programa que ya está activo. ¿Bien? Entonces, el no juzgar, en este caso, cuando estás trabajando en liberación, es reprimir. Y entonces, no hay cambio. ¿Vale? Cuando liberas todo, llega el no juicio real. Porque tú estás en calma. ¿Bien? Todo lo que estás viendo, pues, es lo que fue. Lo que no significa apatía. De yo no haría nada. ¿Bien? Significa, estoy en paz, puedo entender a todos. Puedo entender que, si el padre está haciendo eso, tendrá sus razones. Que si el niño, pues, lo coge en vez de dárselo a la niña, pues, tendrá sus razones. Y que todos, realmente, estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero solo lo entendemos cuando llegamos a ese estado. ¿Vale? Mientras estamos siendo reactivos. Pues, ante esa emoción, intento parar. Y no nos permitimos el cambio. Por eso os decía antes, que lo de liberar toda la programación, me va a llegar al cambio real. A salir de mis patrones, y a que las cosas empiecen a funcionar de maneras diferentes. Que mi cerebro procese la información de manera diferente. ¿Vale? Y es difícil, ¿eh? Es difícil. Es muy chocante. ¿Vale? Bien. Un momento. Sí. Es que lo que veo ahí, lo juro, y bueno, que acerca un poco a mi recalcita, pero yo, como siempre, busco la parte positiva, o intento buscarla, yo digo, oye, pues, a la niña le viene bien, porque esa niña, es algo para que ella madure. Si en la vida, todo nos lo dan, ahora quiero esto y toma, luego quiero lo otro y toma, es otra película. yo lo veo, lo veo, que la niña, pues también, puede coger lo positivo, de que, no pueden dar todo, y ya todas sirven. Vale. Esta es otra parte también, pregunta maravillosa, porque es otra de las partes complicadas. ¿Bien? Es lo mismo, un poquito lo mismo de antes, de lo que está bien, lo que está mal. Si nosotros tenemos que sacarle todo lo positivo a las situaciones que ocurren, está claro que tendremos que argumentar y buscar. ¿Cuál es el problema de decir, a ver, tú tienes que aprender de estas situaciones que hay cosas malas en la vida y que te pueden pasar? Que estás haciendo una programación en el cerebro que busca eso. las cosas malas en la vida para que me pasen. Y entonces me estoy limitando, porque muchas veces la gente que consigue las cosas es aquella que no se para a pensar lo malo que me puede ocurrir, porque no tiene esa programación. Mientras que el que sí la tiene, se lo piensa 50 veces. Y si consigue superarlo, ya llega tarde. ¿Vale? Entonces, claro, desde nuestra visión de que lo que nos está ocurriendo son cosas malas, es totalmente ilógico lanzarse. Pero luego resulta que es que el que se lanza, es el que tiene confianza, el que consigue las cosas, dice, ¿qué es lo incongruente aquí? Pues en el fondo lo incongruente es, si yo siento confianza y tengo que estar con más gente, esa gente me trata de manera totalmente diferente que el que no tiene confianza. ¿Bien? Es como que hasta tú tendrías la necesidad de dárselo primero a la niña, el disco. Porque tu cerebro está procesando la información de una manera totalmente diferente. No estás procesando, esta niña no lo necesita y yo me siento mal. O, como procesa el padre, si yo le doy el disco a los dos niños, este otro, que solo se lo iba a dar a la niña, porque la niña es pequeñita, es guapa, es tal, pues nos da tres discos y nos sacamos tres discos para los niños. ¿Vale? Es decir, nuestros pensamientos son inconscientes y se disparan automático ante ciertos estímulos. Si nosotros dejamos esas programaciones negativas de que las cosas pueden ser malas, ¿bien? Estamos proyectando eso al inconsciente de los demás, con el lenguaje no verbal, les estamos poniendo en tensión, porque estamos en tensión nosotros, estamos nerviosos. Y entonces lo que nos ocurre es lo que temíamos. Es como que se cumple la profecía. ¿Vale? Esto de nuevo es una parte complicada de entender porque pensamos que nosotros actuamos conscientemente y no es verdad. La mayor parte de nuestra actuación es inconsciente. Entonces, aquí, principalmente para convencerte es la práctica. Es, hacer el proceso de vaciado completo, da igual lo que yo opine, lo que sea. ¿Qué pienso? Pum, 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 siento, 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 suelto, suelto, y cuando llegues a la calma, ¿bien? Evalúas. ¿Cómo entiendo yo ahora esta situación? Y aparecerán respuestas diferentes. Cada vez que liberas, aparecen respuestas diferentes. Lo que decía la compañera, ¿no? Que, cuanto más bajaba la emoción, pues ella ya justificaba de otra manera o veía la escena de otra manera. ¿Verdad? Yo pienso que si tú te propones como meta no hacer juicio como base, tarde o temprano verás que los demás lo hacen, entonces automáticamente estarás juzgando al otro que está juzgando. O sea, si de verdad quieres hacer una decisión tiene que ser en este 21. Claro, claro. Si te tapa una emoción jamás podrás liberar de él. Claro, sí. Y si te pones como meta no sentir, es absurdo. Claro. Es que el problema es que hemos enfocado todos estos cambios históricamente, lo hemos enfocado desde el consciente, pensando que el consciente es el que controla. El que si yo me esfuerzo en controlar mi consciente, pues entonces todo mi cuerpo me sigue. Y ahora sabemos que es que el consciente va segundos con retraso de las decisiones que ha tomado el cuerpo, el inconsciente. Entonces, por esa vía no funciona y sobre todo en las situaciones extremas. En las situaciones extremas el consciente desaparece y aquello es automatismo puro. Entonces, Yo creo que más que evaluar habría que, o sea, más que juzgar habría que evaluar. Evaluar. Sí, evaluar lo que es es solución, no jugar el sentido con el desnudo. Bueno, seguimos un poquito porque si no estas cosas ya sé yo que las historias filosóficas son las atractivas. Bueno, vale, pues ya hemos visto el proceso como sería, ¿no? Podemos encontrar películas o situaciones que nos afecten y vamos haciendo ese juego de encontrar emoción y soltarlo todo. No entréis en el juego de la mente de los razonamientos y justificaciones. Si habla, es que hay una emoción detrás que está tapando. Si se queda callada, es que está todo bien. ¿Vale? ¿Cómo podemos trabajar también? Pues a través de los biochoques, que son las situaciones estresantes que vivimos en soledad, muy dramáticas, en las que no me siento entendido y para las que no hay solución. Todo lo que siento lo bloqueo dentro y se queda como una programación. ¿Vale? Eso lo que genera es un bucle en el cerebro. Ante las mismas situaciones funciona de la misma manera, luego condiciona mi percepción de la realidad, es decir, a partir de entonces todo va a ser como lo que he vivido, me va a condicionar mi respuesta emocional, siempre voy a reaccionar de la misma manera, mis pensamientos van a ser acordes a esas emociones, no puedo tener pensamientos de paz cuando estoy cabreado como un mono y mis comportamientos van a ser acordes también a toda esa estructura. ¿Vale? Entonces, si descargo todas las emociones asociadas a ese conflicto, por lo menos vuelvo al estado anterior de ese conflicto. Y hay conflictos que tenemos desde los ocho años, por eso nos comportamos como niños, los ocho, los cuatro, los dos y... Bien. Por eso a veces nos comportamos como niños y lo vemos. O lo vemos en otro, es decir, pero madre mía, si esto parece un niño de cinco años. Es que es el niño de cinco años de ese conflicto que ha tomado el control. Porque la respuesta emocional es muy alta, pero la programación está ahí desde los cinco años. ¿Vale? Tenemos una vía para encontrar esos conflictos, ¿no? Y podemos hacernos una serie de preguntas. ¿Qué no me siento cómodo? Y luego analizar, ¿cómo sé que no me siento cómodo? ¿Cuáles son mis síntomas físicos? Cuando yo pienso en que mi jefe no me sube el sueldo, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Bien. De esos síntomas físicos podemos pasar a las emociones y podemos intentar ver qué tensiones físicas corresponden con qué etiqueta emocional. Bien. Y voy aprendiendo cómo actúo yo o cómo relaciono yo. Esas dos cosas. También puedo relacionar con tipo de situaciones o personas que me provocan esa reacción. Y gracias a todo esto puedo intentar encontrar un evento inesperado, dramático, en el que me sentí que no me entendían y para el que no había solución con alguna de esas personas o en alguna de esas situaciones. Bien. Y así me resulta fácil encontrar esos biochoques más cercanos que me están afectando ahora mismo. ¿Vale? En la próxima clase veremos cómo se tratan los biochoques en profundidad. Bien. ¿Qué es este proceso? Primero recordaríamos, haríamos la película como hemos hecho ahora con la niña. Luego tendríamos que hablar con los personajes que hay en el reparto viendo qué emoción hay en sus caras, qué me hacen sentir, ir vaciando todo eso. Luego exageramos lo que pasó para contactar con más emociones enlazadas. Hablamos con el reparto para encontrar las necesidades, carencias que hay detrás de todo ese proceso. Y luego hacemos una técnica hawaiana modificada que se llama Hoponopono para sacar las culpas. Las culpas irracionales. Bien. Sacarlas a fondo. Y finalmente integramos. Comprobamos si podemos introducir en nuestro cuerpo para siempre a esos personajes. Si podemos hacerlos es que no tenemos ningún conflicto con ellos. Si no podemos es que todavía quedaría algo por ahí. Y esa es la pregunta de la prueba del 9. ¿Cambiaría es algo de lo que pasó? Si quieres cambiar las cosas es que no te hacen sentir bien. Por lo tanto hay algún enlace emocional que nos habremos dejado. Eso lo haremos en la próxima clase. Y en las siguientes iremos viendo esto de los programantes. No solo es ese conflicto último el que me está afectando sino que yo ahí reaccioné así y me bloqueé así porque tengo una programación anterior que me ha llevado a actuar de esa manera. Y esa programación anterior viene de las vivencias desde los 12 años toda mi infancia y lo que he heredado de mis padres y de mis antepasados. Que eso es también información emocional que se pasa de generación en generación y que nos condiciona. Y ya dejo la pregunta ahí porque si nuestros antepasados nos pasan información nuestros antepasados más lejanos eran animales. ¿Y esa programación la llevamos nosotros también? Pues puede ser. A ver. No, no, yo tampoco. Bien. Aquí tendríamos otras preguntas pero esta vez ya enlazando con la niñez. Es decir eso que viví inesperado dramático lo viví también en la infancia. Bien. Conscientemente podemos sacar esa información llegar a nuestros recuerdos de la infancia. El último día trabajaremos con otra técnica que nos permite sacar recuerdos ocultos ya sean de nuestra infancia o incluso de nuestra gestación o recuerdos heredados. ¿Vale? Y una herramienta que os puede servir mucho es el cuaderno de paz porque es llevar un diario para hacer consciente cada día cuáles son las cosas que me están alterando. Bien. Y apunto cómo he dormido qué sueños he tenido qué síntomas físicos tengo cuando me levanto incluidas mis enfermedades achaques, molestias, lo que sea mi estado anímico y luego apuntar cuáles son las frases personas, situaciones, pensamientos que me han molestado a lo largo del día y enlazarlos con las emociones es decir qué me hacen sentir qué emociones siento en ese momento y eso al final lo podré enlazar con situaciones de la infancia y cada una de esas situaciones lo podríamos trabajar con el procedimiento completo que veremos el próximo día la semana que viene. ¿Qué otra cosa nos queda por manejar bien? ¿Cómo eliminamos bloqueos emocionales? Ya vimos un poquito uno de los días los bloqueos emocionales serían como programas subconscientes que se disparan y entonces activan sentimientos, pensamientos y comportamientos que me impiden la liberación. Es decir un bloqueo emocional podría ser es que no puedo permitirme sentir esta emoción o no puedo permitir que esto se vaya porque entonces será mucho peor. Ese es un tipo de bloqueo. Si las emociones que se activan con esos bloqueos son muy intensas entramos como en una situación de trauma y entonces ya la respiración las técnicas estas clásicas de relajación no nos van a servir demasiado. Necesitamos apoyarnos más en la parte de las emociones positivas. Tenemos que activar esas emociones positivas de nuestros recuerdos para debilitar las emociones traumáticas. Cuando estamos en trauma se bloquean la capacidad de atención y por lo tanto el reaprendizaje y también la capacidad de liberación que se basa en la atención. Solo tenemos la opción de las emociones positivas. Sensaciones positivas. Ya vimos e hicimos en clase el anclaje que es la técnica que nos permitiría coger un gesto una palabra una imagen y asociarla a algún recuerdo positivo que hemos tenido en nuestra vida. Si hacemos ese enlace a partir de entonces solo con decir mi palabra positiva activo la emoción y entonces debilito cualquier sensación negativa que esté teniendo. O sea que esa es una herramienta fundamental para emplear. ¿Cómo aplico un anclaje en la liberación? Pues entonces primero me hago mi anclaje mi palabra positiva mi imagen positiva que la puedo recargar las veces que quiera y la puedo asociar a todos los recuerdos positivos que quiera cuanto más intenso sea mucho mejor y luego lo que voy haciendo es ponerme en contacto con las molestias y activar el anclaje positivo una y otra vez. Si fuese una palabra sería repetir mi palabra como si fuese un mantra una y otra vez estoy repitiendo la palabra que activa esa ola positiva y debilita mi sensación negativa. ¿Vale? Exactamente igual si he asociado mi sensación positiva a pasar las cuentas de un collar esto está disparando esa sensación positiva y también me está ayudando a liberar toda esa tensión negativa cualquier cosa la puedo asociar a la emoción positiva y entonces me puedo inventar técnicas maravillosas las que me dé la gana como mirar la estampita a la virgen si eso a mí me hace sentir muy bien me estoy sintiendo mal ¡pumba! estampita hasta que me sienta bien y ya está ¿vale? es una herramienta también podemos utilizar dibujos esto va muy bien con los niños podemos hacer un dibujo de nuestro problema y además los niños lo hacen automático según tengan un problema sabes que tienen un problema por el dibujo que te hacen y lo siguiente es cambiar la escena para que todo sea divertido o todo sea ridículo es decir que sienta esa sensación de liberación en mi interior sería como ponerle gorros bigotes gafas lo que se me ocurra que haga esa escena positiva ¿bien? de esa manera estoy generando esas emociones positivas interiormente y debilito la parte negativa si esto lo hago en bucle cada vez que dibujo algo positivo respiro hondo y cuando ya vea todo el dibujo bien vuelvo a hacer el dibujo del problema voy haciendo ese bucle al final estoy liberando todas las tensiones que tenga asociadas a ese problema o las tensiones más intensas ¿bien? luego es una herramienta muy buena para desbloquear igual que lo puedo hacer con dibujos lo puedo hacer con cuentos ¿bien? pero en los cuentos lo que tengo que hacer es meter a un personaje que sea el mago que lo arregle todo es aquello que decíamos de no puedo cambiar el final para que sea positivo sí aquí es lo que tenemos que hacer pero entonces tenemos que contar el cuento varias veces para ir deshaciendo todos los problemas que aparecen en el cuento además el cuento ayuda a que la persona que con la que estás creando el cuento si es un niño sobre todo se proyecte en los personajes y no se bloquee emocionalmente no es él es el personaje el que le pasan esas cosas ¿bien? entonces si metemos esa magia de arreglar se va suavizando va soltando su tensión veremos que el niño empieza a suspirar a agostezar es decir está soltando la carga emocional ¿vale? esto son técnicas de apoyo no es lo que te va a resolver a fondo ¿bien? pero esto te ayuda a desbloquear de tal manera que luego puedas aplicar la relajación siendo más específico ¿cuál es el problema específico que me está afectando? ¿qué emoción está ahí? y la suerte ¿vale? ¿bien? ¿cómo podemos cambiar creencias? pues aplicando el mismo proceso que hemos hecho antes pero en este caso lo que utilizamos es decirnos una frase mentalmente ¿bien? la sociedad es machista ¿cómo me hace sentir esa frase? identifico mi cuerpo aplico la relajación la sociedad machista ¿cómo me hace sentir? y sigo en ese bucle hasta que dejo de sentir la tensión ¿vale? normalmente cuando trabajas de esa manera los pensamientos van cambiando y entonces es la sociedad es machista cuando ya estoy a medias quiero cambiarlo no es la sociedad son como los poderes de la sociedad son los machistas ¿vale? pues vamos siguiendo las frases y con eso vamos quitando la carga emocional que sustenta la verdad de la frase porque la verdad se siente ¿vale? y eso lo tenemos muy claro porque sabemos que hay cosas que son de una manera y aún así como venga alguien y nos diga que no con seguridad dudamos la duda ¿de dónde viene? de la carga emocional que yo tengo asociada a esa verdad o a esa frase bien esto funciona bastante bien pero si esas creencias son vitales para mí llevan cargas emocionales muy intensas es un proceso de atención y liberación luego hay veces que no funciona y para eso tengo que hackear el cerebro piratearlo tengo que añadirle esas frases positivas esas creencias positivas para que no pueda entrar en el bucle negativo con toda su potencia que vaya perdiendo fuerza cada vez que entre en el bucle ¿vale? y para eso pues nada ya haremos un día la técnica al completo ya veremos que canalizar un poquito cuál es mi problema cuáles son los aspectos de ese problema y luego empezar a crear frases con diferentes encajes ¿no? tengo que crear frases con merezco otras frases con puedo otras con decido y otras con hago que son como diferentes niveles de implicación ¿vale? pero tengo que desbloquear cada uno de esos niveles para que mi cerebro admita esa nueva posibilidad ¿vale? luego hacemos la programación y luego ya se hace la comprobación final ¿de acuerdo? pues esto es el proceso que vamos a llevar adelante en estos tres días ya que nos quedan más en profundidad viendo cada uno de esos aspectos ¿bien? y nada ya sabéis que la práctica es lo que os va a generar el cambio así que con lo que habéis visto hoy ya podéis empezar ¿vale? muchas gracias hasta la semana que viene